Oración a la Santísima Trinidad por los hijos Santísima Trinidad, portadora infinita de poder, Mediante esta oración te presento mis hijos, Tú los has creado, Tú les diste vida, Los has puesto a mi lado y a mis manos los confiaste, Derrama sobre ellos gracia, protección, amor y discernimiento, Cuida en ellos cada etapa de su vida, Guarda su cuerpo y mente en su paso por este mundo, Y su alma en la siguiente vida. Bendita y eterna Tu existencia, Toma y guarda mis hijos, haz de ellos personal de fe, Infunde en cada uno Tu sabiduría, Te ruego que por Tu causa sean respetuosos de Tu nombre, Que no busquen reconocimiento humano, sino servir. Santísima Trinidad, que mis hijos sigan los pasos de Jesús, El Hijo amado, a través del poder de las tres personas que te conforman, Suplico protección, bendición y santidad en mis hijos, Consagro sus pasos por este mundo, Su existencia y la misión para la cual han sido enviados. Te consagro, Santísima Trinidad, cada etapa de sus vidas en esta tierra, Desde la niñez, la juventud, la madurez, Y si por Tu gracia les has de conceder larga vida, Ruego por su vejez, en cada momento de sus vidas en este mundo, Busquen siempre hacer Tu voluntad a caminar sin dar paso en falso, Deseando la eternidad a Tu lado. Gracias, Omnipotente y Excelsa, Santísima Trinidad, Por el regalo de mis hijos, ellos son bendición para mi vida, Deseo en ellos hacer Tu voluntad, Ya que nos creaste buscando una unión mutua por siempre, Sobre Tu poder y bondad los abandono en este paso por el mundo, Mientras nos espera el cumplimiento de la promesa de vida eterna. Santísima Trinidad, acompaña a mis hijos todos los días de su existencia. Amén. Amén.